la energía 5d está aquí y ahora la energía del cielo 5d está aquí y ahora para poder experimentarla por completo simplemente debemos comenzar a hacer con estas frecuencias el ser quinto de que somos así empezamos a vivir desde nuestros corazones en este año 2020 hay una masiva energía nueva que nos está colmando con nuevos códigos de información descubrimientos revelaciones compasión benevolencia belleza e invenciones en enero 2020 hay una energía muy poderosa ya que una onda de luz muy potente está entrando en nuestra atmósfera que comenzó a sentirse por completo alrededor del 11 de enero y se extenderá hasta el 22 de este mes en la primavera otoño 2020 en este planeta se producirá un gran evento celestial que dará paso a la tan esperada nueva tierra en este momento nuestras células serán recodificadas instantáneamente con un orden superior para procesar a un nivel mucho más avanzado los datos cósmicos también la energía de la realidad externa del cielo a la tierra significa que las cosas no continuarán como siempre el cambio estará finalmente aquí esto se debe a que la luz de la ley cósmica comenzará a vencer a la oscuridad y a levantar la niebla de la dualidad el año 2020 es un momento de grandes reencuentros y celebraciones porque la libertad estallará en todo este planeta desde eones de permanecer en la oscuridad este es un gran movimiento ya que nos está permitiendo despertar de un largo sueño es el grandioso surgimiento de una nueva conciencia que nos impulsa a un propio e ilimitado empoderamiento que se está volviendo muy contagioso entonces disfruta en 2020 de la energía del cielo 5d y de tu nueva realidad porque es el inicio de una nueva década una ola de energía proveniente de la fuente creativa que está desplazándose por este universo desde los planos altos este flujo de energía de la fuente está ayudando a los seres de todos los sistemas y planetas de nuestro universo con la evolución de la conciencia somos los creadores de nuestra propia realidad pero para poder diseñarla de acuerdo a nuestros deseos contamos con la ayuda apoyo y sabiduría de las dimensiones superiores porque este es el momento para el resurgimiento de nuestros componentes sagrados esta es la necesidad de dejar ir para que este dinámico e individual proceso emerja de nuestros corazones porque se trata de reorientar a nuestros seres de regreso a una conciencia superior el camino superior está abierto justo enfrente de nosotros para el que hemos estado preparándonos esta nueva conciencia que está aquí y ahora tu corazón es la clave para que puedas despertar a una conciencia superior en esta realidad eres un faro de amor y sabiduría sin importar los desafíos que debas enfrentar deja de lado tus dudas y busca el amor cambia tus engranajes hacia el amor puro el propósito divino y arroja a todo lo que ya no le sirve a tu más alto bien has recorrido un largo camino y estás recordando quién eres y por qué te ofreciste para estar aquí y ahora la humanidad está despertando a un ritmo exponencial mientras nuestro mundo va alineándose con la verdad divina recuerda recuerda sabe eres muy amado con amor y unidad pars cutay bueno aquí